Música Hoy los empresarios del sector eólico de Canarias han mantenido una reunión con la viceconsejera de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, Francisco Luengo, la cual ha mostrado su profunda preocupación por la supresión de las primas, pues esta decisión puede tener graves consecuencias sin que se haya explicado por qué. Después de nueve meses y prometer solucionarlo, estamos peor que al principio, porque ahora vamos camino del constitucional, ha sentenciado la viceconsejera. También ha comentado que de no desbloquearse y contar con un marco específico para Canarias, ningún proyecto podrá llevarse a cabo, lo que supone una pérdida de inversión de no menos de 600 millones de euros y la pérdida de más de 6.300 puestos de trabajo. Finalmente, Luengo ha insistido en que este parón llevará a una huida despavorida de la inversión en Canarias. Pues buenos días, medios de comunicación, que como siempre atienden a la llamada de la viceconsejería en los temas de energía, que siempre digo lo mismo, y es que los temas energéticos son difíciles de acercar a la ciudadanía, pero son muy, muy importantes para Canarias y para el bienestar de todos los canarios. Hoy, como pueden apreciar, está la viceconsejera con todos los promotores y con los distintos sectores que representan a las energías renovables en Canarias. ¿Por qué? Porque las energías renovables en Canarias corren peligro en este momento. Y corren peligro y creemos que la única manera de poder desarrollar y consolidar las energías renovables en Canarias es una tarea de todos, es una tarea de todos, de los ciudadanos que están plenamente convencidos de que Canarias merece que nos apoyemos en el desarrollo de nuestros recursos naturales energéticos que son ricos y abundantes, como es el sol y es el viento. Con lo cual yo, desde el punto de vista político, tengo la mitad de mi camino andado, puesto que no tengo que convencer a los ciudadanos, están plenamente convencidos. Tengo la responsabilidad, además, de que la actividad económica y en este sector tan importante de desarrollo industrial y de innovación tecnológico como es la energía renovable, que ustedes, en una situación de crisis, como siempre se lo digo, a pesar de todos los avatares, están apostando por invertir en Canarias. Yo, como viceconsejera, mi responsabilidad me lleva en estos momentos de crisis ser la primera de la fila de ustedes. Y tenemos, como digo, malos tiempos. Estamos atravesando malos tiempos. Con lo cual, con mayor razón, la viceconsejera tiene que estar con los promotores, las empresas y, como digo, una tarea de todos y también de los ciudadanos para superar esta situación difícil. Hoy les estoy informando al sector, entendiendo el sector, a todo el sector renovable de Canarias. La impresión, y más que la impresión, lo que ocurrió el pasado miércoles en el Ministerio de Administraciones Públicas. Como ustedes saben, el Gobierno de Canarias ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad ante un real decreto ley que se dio en el mes de enero del 2012 por el Ministerio de Industria, donde se desconoció el régimen singular que venía disfrutando Canarias. Y nos equiparó a Canarias con el resto de la península, causando unos graves perjuicios. Y graves perjuicios que son objetivos y objetivables. Canarias no tiene el régimen ni se puede equiparar con la península en renovable, ni siquiera con el archipiélago balear. En Canarias, producir con energías renovables es tres veces más barato que como estamos produciendo energía en el momento actual. Luego, si ese real decreto ley que ha impugnado el Gobierno de Canarias, toda su exposición de motivos era de carácter económico, reducir el déficit tarifario. El déficit tarifario no es otra cosa que se deben a las empresas. Uno se debe más cantidad o hay una deuda contraída con las empresas generadoras de la energía porque se paga en nuestras facturas de la luz menos cantidad que la que cuesta producir la energía. Eso es lo que se conoce con el nombre de déficit tarifario. Si Canarias tenemos ese régimen singular y es el siguiente, a día de hoy generar energía en Canarias es más caro que en la península porque se están quemando fósiles. Tanto es así que se está cifrando en 1.400 millones de euros de sobrecoste en Canarias. ¿Que quién paga ese sobrecoste? Pues el resto de los consumidores, los 29 millones de consumidores de la península. En cambio, si en Canarias produjéramos electricidad con renovables, es que se abarataría tres veces más porque vale, como le he dicho, producir con energía renovable tres veces menos que con fósil. Luego los datos cuentan, los datos salen, las cuentas salen. Incrementar las renovables en Canarias es disminuir el déficit tarifario y el objetivo que se perseguía con el Real Decreto Ley, que era reducir el déficit. Luego, si reducir el déficit, en el Real Decreto Ley lo que se tenía que haber hecho es haber excluido a Canarias porque Canarias reducimos el déficit. Y nos ha parecido una contradicción el que Canarias se equipara con la península. Es decir, es beneficiar, no, subvencionar algo que vale más caro pudiendo hacer algo, es decir, subvencionar algo que vale más barato. ¿No se entiende? Si yo subvenciono, subvenciono algo que me cueste más barato. No algo que me cueste más caro. Es ilógico de todo punto. Luego, lo que estamos demandando aquí es un régimen singular para Canarias. Pero, ¿qué nos está pasando? Que desde ese Real Decreto Ley de enero se nos viene diciendo que dada la situación objetiva que acabo de describir, que se está por parte del Ministerio buscando, analizando, estudiando el hacer ese reconocimiento o resucitar el régimen singular que ya teníamos los canarios antes de enero del 2012. Pero están en ello. La frase es que estamos trabajando en ello y estamos en el mes 10. Y viene el recurso de inconstitucionalidad en el mes 10. Y en el recurso de inconstitucionalidad tiene que haber un pronunciamiento expreso, indubitado, por parte del Ministerio. ¿Qué quiere decir eso? Que si el Ministerio, cuando él nos ha citado, el Ministerio de Administraciones Públicas, con una representación del Ministerio de Industria. El pasado miércoles tiene que haber, la ley orgánica del Tribunal Constitucional proporciona el que haya, el haber, un posible acuerdo para desistir del recurso de inconstitucionalidad. Tuvo lugar esa reunión el miércoles y la que les habla, junto con otros órganos directivos del Gobierno de Canarias, asistimos en el Ministerio de Administraciones Públicas, junto con el Ministerio de Industria, y se les explicó nuestras razones para poder llegar a ese acuerdo. Le proponíamos dos cosas. Que el punto de partida fuera resucitar el régimen que ya teníamos, porque aquí no hay que inventar nada, y que fuera, además, de una manera fácil. La tarifa del Real Decreto 661. Y, en segundo lugar, un plazo de seis meses para que los técnicos del Ministerio de Industria y los del Gobierno de Canarias trabajáramos para llegar a dictar un Real Decreto que resucitará el régimen anterior, que ahora está derogado y que ha dejado Canarias en la mayor de las incertidumbres. La sorpresa, ¿cuál fue? Lo insólito, ¿cuál fue? Pues que, por parte del Ministerio, muestran su conformidad a la propuesta del Gobierno de Canarias, no se disienten nada, pero, sin embargo, no se llega a ningún acuerdo. ¿Razones que nos dan? Pues que tienen instrucciones. Que tienen instrucciones. Entonces, dijimos que por qué nos habían citado a Madrid. Que ir a Madrid no es fácil desde Canarias. Hay problemas de pasaje, hay problemas de hoteles, son caros los pasajes, son caros los hoteles. Pero, eso es. Nos contestan. Estamos en ello, estamos trabajando en ello. Y es lo que yo hoy quiero, ir contra esa frase. En un procedimiento de inconstitucionalidad, en el trámite de buscar un acuerdo bilateral, no caben medias tintas. No cabe decir estamos en ello. Cabe un sí o cabe un no. Si es que sí, se publica en el boletín oficial del Estado el acuerdo, tutelado por el Tribunal Constitucional. Acuerdo que firmarían el ministro Montoro y en el gobierno de Canarias el vicepresidente don José Miguel Pérez García. Si no hay acuerdo, como es este caso, no se publica nada en el boletín oficial. Hubo la intervención, mi intervención, en defensa del régimen singular canario, del cual les he dado copia a ustedes. Y ahora, yo, lo que sí les pediría, y quiero comunicar a la ciudadanía, hoy estoy, como ustedes ven, con los promotores, porque no quiero dar yo hoy una rueda de prensa, porque hemos tenido unos días de inhábiles, tres días seguidos, dar hoy la rueda de prensa y que mis promotores se enteren por la prensa de lo que ha ocurrido en Madrid. Yo, mi responsabilidad, que no tengo otra cosa, sino responsabilidad y trabajar, y trabajar para que esto salga adelante, y pelear para que las renovables en Canarias sean una realidad y se consoliden y se desarrollen, he creído incitarlo y comunicarse. Entonces, yo, ahora, lo que sí digo, que el ministro, Soria, debe dar ya la cara y explicar por qué niega a Canarias el régimen especial para las renovables obligando a ir al Constitucional. Si está, ha dicho, o se ha manifestado, de que está en ello, ahora ya, después del miércoles, tiene que dar la cara y ya tiene que decir por qué el miércoles no hubo acuerdo. Esas instrucciones que diga el por qué. Entonces, tiene que dar la cara y decírselo él, personalmente, a los canarios. ¿Por qué niega a Canarias el régimen especial para las renovables obligándonos a ir al Constitucional? Yo tengo que manifestar hoy una profunda preocupación como responsable del área de energía en Canarias. Y es el frenazo que el Ministerio de Industria da y está dando al desarrollo, como digo, y a la consolidación de las energías renovables en las islas. Y yo advierto hoy de las graves consecuencias que me preocupan y mucho, y mucho. Y es que con estas decisiones se da muerte a la industria canaria, a la tecnología renovable en Canarias. Y otra cosa más grave, la huida de los inversores en Canarias. Por eso, creo que el ministro es responsable, no voy a decir que menos, o yo soy más que él, igual que yo. Y él tiene que dar la cara a los canarios. Y explique por qué niega a las islas volver a tener las primas renovables que teníamos antes. Y nos obliga a ir al Tribunal Constitucional, pese a que sabe que es más barato producir energía con renovables en Canarias que con la convencional, porque lo sabe. Como digo, el miércoles acerqué al Ministerio todas las razones que hoy les he puesto, y más, razones que no están ahí escritas. Y yo mi preocupación es por qué en el mes de enero el Real Decreto Ley no encuentro razones por qué se excluyó a Canarias. O sea, por qué se incluyó a Canarias como si fuéramos peninsulares. No encuentro motivo. Y después de nueve meses, que estamos ya en el mes diez, de prometer solucionarlo, tengo que decir hoy que estamos peor que al principio. Porque ahora nos obliga a ir al Tribunal Constitucional. Por consiguiente, la decisión personal, yo la atribuyo personal. No hay razones económicas, no hay razones jurídicas, no hay razones de ningún tipo, salvo personales o políticas. Y aquí no tiene que haber ese tipo de razones. Causa daños muy graves a los canarios. Puesto que ningún proyecto de infraestructuras renovables de los que estaban en marcha, y todos los que están aquí tienen algún proyecto en marcha, podrán llevarse a cabo. Lo que supone una desinversión en Canarias de no menos 600 millones de euros y la pérdida no inferior a 6.300 puestos de trabajo. Esto es lo que la gente no entiende de déficit tarifario, de sobrecoste. Esto se traduce en empleo y en desinversión. Y con eso se entiende lo que es el sobrecosto y el déficit tarifario. Tengo que decir también y advertir que la inversión futura, ya me ha llegado a mi despacho, va a salir despavorida de Canarias. Porque de ser Canarias una tierra, una comunidad autónoma, privilegiada en cuanto a las condiciones para el desarrollo de las renovables, con esta decisión se ha convertido en todo lo contrario. En una zona de total desinterés para los inversores. Ya Canarias, los inversores la consideran, después de un año, que aquí ya no merece la pena venir. Porque aquí está en la mayor de las incertidumbres el invertir en renovables. Por tanto, yo diría que Canarias no puede perder el tren del desarrollo energético sostenible como tiene enfocado la Unión Europea y como países de nuestro entorno. Están llevando a cabo esa apuesta por las energías renovables. Por tanto, y con esto termino, exijo al ministro. Es una exigencia. Yo a lo mejor soy un poco dura. Probablemente la palabra exigencia no sea la correcta, pero creo que sí. Que ya hay mucha paciencia. Porque yo creo que esto de estar trabajando después de enero, yo creo que no. Se tenía que haber trabajado antes de enero incluso, para que en enero no hubiese ocurrido lo que ocurrió. Pero estar trabajando con la situación de paro, con la situación de crisis, 10 meses, es mucho tiempo. Por eso, permítame, de verdad, que diga que sí al ministro. Que rectifique. Que no nos diga que está trabajando en ello. Porque así lleva diciéndolo desde el mes de enero. Que acepte la verdad de los datos. Y evite que Canarias caiga en el atraso energético al que la está empujando. A nosotros nos gustaría expresar que, si bien es verdad que entendemos que el motivo de todas las reformas energéticas que el ministerio ha ido adoptando y que todavía algunas están pendientes, el fin último es la resolución de ese conocido ya a través de los medios de comunicación déficit de tarifa. Y por lo tanto, esto sin duda es una complicada tarea. Precisamente por ello, entendemos que la excepcionalidad a un régimen de energías renovables en Canarias tiene que ser una de las medidas que ya se deberían haber adoptado y esperemos que se haga en breve. Por ser, como ha explicado muy bien la señora Luengo, una medida que va a reducir ese déficit de tarifa va a ahorrar, en concreto, la energía eólica prevista en Canarias en torno a 120 millones de euros anuales. Que estoy convencido que otras asociaciones tendrán cifras, pero que si unimos al resto de las asociaciones del sector estamos hablando de casi medio millón de euros diarios que las energías renovables pueden ahorrar en Canarias. Por lo tanto, no hay que esperar más tiempo. Esto vinculado a más de 6.000 empleos, algunos que se pueden perder, algunos que se han perdido ya, y algunos que se pueden generar sumado a más de 1.000 millones de euros de inversión. Y por lo tanto, el sistema, el régimen económico específico para las renovables en Canarias es de sentido común. Así lo hemos dicho, así lo hemos dicho desde el primer minuto. Y entendemos que el sentido común se acabará imponiendo. Lo que no es menos cierto es que en función del tiempo en que tarde en imponerse el sentido común, pues se pueden quedar por el camino muchas oportunidades, muchas inversiones y muchos puestos de trabajo. Por lo tanto, insistir en que entendemos que el régimen económico específico para la energía renovable en Canarias debe ser una realidad lo antes posible. Tenemos ya un régimen específico para la energía convencional desde hace ya bastantes años y por lo tanto, sencillamente, es ampliar este régimen para que exista para las renovables. Esperemos que el Ministerio tome nota de, digamos, la desesperanza, con que desde el sector vemos que no se haya aprobado ya este régimen específico y que en breve podamos contar con él. Y bueno, únicamente queremos manifestar y dar todo nuestro apoyo a la labor que está efectuando desde la Viceconsejería del Gobierno de Canarias de Industria, doña Francisca Luongo. Y queremos, una vez más, manifestar nuestra total confianza en que al final impere la lógica y el sentido común y que nuestros parques adjudicados se puedan implementar. Y para ello, los promotores, pues queremos manifestar nuevamente nuestro compromiso, nuestro compromiso en Canarias, nuestra confianza en que en Canarias las energías renovables van a jugar un papel muy importante en un futuro próximo. Y nosotros, pues queremos estar ahí y tener un papel protagonista para cuando eso pueda ocurrir. Estamos deseando poder acometer nuestras inversiones, poder construir nuestros parques y poder traer un poco de prosperidad en la medida en que podamos nosotros a la situación que actualmente vive en Canarias. No queríamos añadir nada más. Y solamente añadir, además de dar las gracias, como siempre a la Viceconsejera, porque nunca tarda en informarnos y en tenernos implicados en la situación, en la dramática situación que está viviendo nuestro sector, yo no podía decir unas breves palabras como representante de todo el sector de energías renovables en general, porque aquí un poco se ha hablado fundamentalmente de la eólica, pero no podemos olvidar que hay otro sector, otra energía que también está en el régimen especial, que es la energía solar fotovoltaica, que hay muchos promotores y hay muchas, muchas empresas, porque esta otra área, esta otra rama tiene una particularidad y es que está ampliamente dispersa, hay muchas pequeñas empresas con una serie de proyectos, lo cual quiere decir que tiene todavía un agravante añadir a esta situación y es que afecta a mucha más cantidad de empresarios y de empleos directos que hoy existen y que estamos lamentablemente viéndolos perderse. Viendo cerrar empresas, nosotros representamos a algo más de 200 empresas, pues formamos parte de las patronales de FEMEPA y FEMETE en Tenerife y estamos presenciando un escenario dramático, de verdad. Además del enorme esfuerzo, yo lo digo que llevo 10 años en este sector, soy pionera empresaria en este sector de renovables, todos nos sumamos a la ilusión hace 10 años de empezar con proyectos de estas características cuando no había ni un solo profesional técnico formado, hoy el Colegio de Ingenieros cuenta con más de 3.000 técnicos formados que ha formado la Universidad Pública de Las Palmas y de La Laguna y que hoy tienen que emigrar, se tienen que ir. Los empresarios nos quedamos sin técnicos, sin profesionales y los profesionales que sumados a esa ilusión de hace 10 años comenzaron a formarse, se tienen que marchar. Y esto es una realidad. Alemania los recibe, Suiza los recibe y el resto del mundo. Y Canarias los pierde. Por supuesto, subrayo todas las palabras que doña Paquita Luengo ha hecho inicialmente en cuanto a... que es inexplicable porque en Canarias es muchísimo más barato generar con energías renovables. Que nos lo expliquen o por favor que de una vez se tome medidas y nos saquen ese real decreto prometido, específico y singular para Canarias porque no lo entendemos nadie. No entendemos nadie esta situación.